¿Entiendes la importancia de los automatismos en la industria? En nuestra vida diaria estamos rodeados de máquinas autómatas que no requieren la supervisión del hombre para su funcionamiento, solo para su puesta en marcha y programación, como una lavadora, por ejemplo. Ahora imagina una de estas máquinas en una gran industria. El funcionamiento sería similar. El grueso del trabajo lo haría la máquina de manera automática, pero igualmente necesita de un técnico para su construcción, programación, supervisión y reparación. Y tú puedes ser esa persona. Para ello debes conocer una serie de temas como interpretar un esquema eléctrico, qué tipo de motor es más adecuado para una instalación determinada o resolver cualquier situación anómala relacionada con la electricidad que tenga lugar en una industria.